Hola de nuevo a todos soy Canina Racing bienvenidos a todo vapor ya metidos en pleno 2019 ya por fin hemos dejado atrás todas estas fechas navideñas. De verdad espero que lo hayáis pasado muy bien, que no hayáis tenido ningún tipo de percance, hayáis comido con amigos, con familia y hayáis celebrado lo mejor posible estas fiestas navideñas. También si ha caído algún regalito por los reyes o por papá noel, pues mejor que mejor. Ahora nos tocará bajar esos quilillos que hemos cogido con tanta comida que no hemos puesto bien fino. Pero nada, hoy vamos a empezar ya con una revisión de un RDA. Antes de nada quiero agradecer a la persona que me lo recomendó, no quiero dar nombres porque no me gusta nombrar a nadie en mi vídeo, pero esa persona sabe quién es y en un directo en YouTube me dijo oye pruébate este atomizador que te va a gustar. Y como vi que además era muy baratito, lo compré y lo he probado. Así que antes de nada darle el agradecimiento a esta persona, muchas gracias. Y vamos a empezar ya con lo que es la revisión en sí. Hoy vamos a echar un vistazo al Muse RDA de Vape Am. Vape Am o Vape Am es una marca con una trayectoria brutal. Tiene una cantidad de productos en el mercado y es por todos conocido. No creo que haga falta ningún tipo de presentación. No, en serio, es la primera vez que escucho hablar de esta marca. No la conocía en absoluto. Vape Am, la verdad es que nunca he tenido nada de esta marca y creo no recordar nada de esta marca en concreto. A lo mejor han sacado algún otro producto, pero no lo asocio desde luego a la marca. Así que es un atomizador sencillito, RDA, dual coil, no muy complicado. Así que vamos directamente a la mesa y lo vemos de cerca. Venga, os espero. Bueno, pues esta es la presentación en la que viene este Muse RDA de esta marca Vape Am o Vape Am. El empaquetado muy sencillito, una cubierta de cartón, pero que por dentro es como una cajita como de madera. De madera está prensada, económica, pero bueno, una presentación muy chula, sobre todo para el precio que tiene. Abriendo nos encontramos con el atomizador. También viene aquí incluido otro Drip Team más fino que el que viene instalado. Más abajo nos encontramos con una tarjetita en la que nos viene un código rápido para un acceso a una aplicación de ellos, una descripción del producto y una pequeña guía aquí, como veis, para la longitud a la que hay que cortar las patas de la resistencia. Y al fondo del todo, la típica bolsa de accesorios y herramientas que nos incluye un juego completo de tórica, una llave Allen para apretar los postres, tornillos de los postres de recambio, un par de resistencias que no tienen mala pinta, la verdad, no las he probado, pero estéticamente no están nada mal, y un Polo Bottom Feeder. Bueno, pues empezamos a ver ya de cerca este Muse RDA de Vape Am. Vamos a empezar, como siempre, por la parte superior, donde nos incluye este Drip Tip. Un Drip Tip muy ancho, con una especie de moleteado que apenas se nota, desde esto que vienen un poquito limados alrededor. En la parte superior, que tuve un percance con él, se me quedó activado el atomizador y se me derritió por la parte inferior y ya no queda bien. No obstante, os lo enseño. Viene con este otro Drip, que ha sido el que he estado utilizando desde entonces, que se adapta más a mi gusto, porque además es un poco más estrecho. Nada más especial por aquí, por la parte superior, únicamente que veáis que es de los que llevan el 810 con la tórica por la parte interior. Y ya pasamos a ver lo que es la zona lateral. Zona lateral que se caracteriza por el diseño que tiene el atomizador, donde vemos que aquí abajo es de 24 milímetros y aquí en la parte central se estrecha un poco. Viene con las entradas de aire aquí en la parte superior, digamos lateral superior, y otra por el otro lado. Viene en duplicada. Este grabado que viene aquí, MUSE, que viene muy bien hecho, no es un grabado láser, es un grabado en el metal, está rebajado en el metal. Muy bien realizado. Nada más que destacar por aquí, por la parte inferior, los grabados habituales, un polo de cobre y también le podemos colocar el polo bottom feeder. Terminamos de ver la zona de la campana y vamos a echar un vistazo a como lleva el sistema de entrada de aire. Las entradas exteriores como habéis visto están situadas en la parte superior y luego aquí tiene otra pieza que como veis el aire entra a una especie de cámara y luego a través de esa ranura y de esos puntitos es donde entra hacia la resistencia. Como veis lleva una especie de bloques aquí que hará que el aire entre más próximo a la resistencia, por lo tanto las resistencias no estarán pegadas a la zona exterior del barril, sino más aquí en la zona central. El aire como veis entra arriba pero desciende un poquito y luego entra hacia adentro. Sistema que sabemos que previene bastante el tema de fuga, un atomizador que ya se presupone bastante limpio. Esto solo tiene un pequeño problema que yo le he visto al atomizador. Cuando lo tenemos abierto a tope no hay ningún tipo de problema. La cap lleva una postura porque como veis es de los que lleváis una especie de saliente que se mete en la base, por lo tanto este barril estará siempre fijo con respecto a la base. Pero si ajustamos el aire, como veis, esos dos bloques superiores, ahí quiero que lo veáis, si ajustamos el aire esos dos bloques interiores se giran. Por lo tanto ya no quedarán enfrentados a la resistencia. Es un problema que he visto con este sistema. Creo que en este atomizador en particular debería de haber tenido un poquito de movimiento este saliente de aquí. Debería de haber ido en una especie de guía en la base que permitiera colocarlo en distintas posturas. De manera que si cerramos el aire por aquí, luego nos hubiera permitido volver a enderezarlo y poner las entradas de aire alineadas bien con la resistencia. Eso es un problema que he visto con el diseño de este atomizador. Pasamos a ver el resto de la base. Como vemos va cogida con dos tóricas que tienen las tolerancias perfectas. Muy bien el tema de tóricas en este atomizador. Y ya vemos el interior de la base. Base como vemos con un sistema de estos que son sin postes, pero con postes al mismo tiempo. Digamos unos semipostes. Base que nos recuerda mucho a un atomizador muy famoso últimamente que está próximo a salir al mercado. También a otros como por ejemplo el Drop Dead que lleva una configuración muy similar. Además aquí en la parte del fondo, a ver si consigo sacar un primer plano. Espero que ahí lo podáis ver. Aquí nos pone un positivo y aquí un negativo. Creo no haber visto nunca una orientación de positivo y negativo en el deck de un RDA. Nada importante, pero bueno, un detallito que os quería enseñar. Todo este bloque de postes, como veis, se sitúa en la parte central del atomizador para dejar sitio también luego a esa parte superior que hemos visto de regulación de aire que aproximará un poquito las entradas de aire a la altura de estas patas de los bloques para colocar la resistencia justo encima de estas ranuras de aquí. Por supuesto, configuración dual coil, aunque también podemos hacer un single coil cruzando una resistencia desde aquí hasta aquí. Entonces lo que pasará es que tendremos el problema que hemos comentado de la orientación de la resistencia. La resistencia se nos quedará, habrá que meter las patas y luego forzarla mucho. No podremos dejarla atravesada en el deck porque si no, luego no nos permitirá orientar bien las entradas de aire. Así que fundamentalmente es un atomizador dual coil. Los tornillos son del tipo Allen, unos tornillos de buen tamaño, agarran bien el hilo y un detalle que tiene aquí. Como veis, el aislante lleva como unos surcos. En caso de que coloquemos el pin button feeder, como las resistencias quedarán así aquí y el algodón descansando en las zonas laterales, tiene aquí una especie de canales para que el líquido, una vez que suba, pueda bajar hacia esa zona lateral. No influye para nada en el sistema de button feeder ni nada, es simplemente un detalle que os quería mostrar. El líquido no sale por esos canales, sino que sube por un polo totalmente perforado hasta arriba, pero le han hecho estas ranuras para que el líquido baje con más facilidad. Simplemente eso. Así que todo visto por aquí, vamos a pasar a montar la resistencia. Así es como quedan montadas. Esta es la altura que a mí me ha estado funcionando bien. Como veis, a unos 2 o 3 milímetros, digamos, de los postres. No hay que dejarla mucho más arriba ni mucho más abajo para que queden bien enfrentadas a la entrada de aire y no las pongáis muy para afuera, porque como habéis visto lleva esos bloques laterales que si las separáis hacia afuera, al cerrar la cap, nos haría un corto con la resistencia. Así que solo nos queda la colocación del algodón. La colocación del algodón tampoco tiene ningún misterio, solo teniendo en cuenta que hay que dejarlo un poquito largo, al igual que todos estos sistemas de atomizador de postres un poco elevados, para que el algodón alcance la base del atomizador. Y ya con el algodón colocado empezamos a humedecer todo un poquito. Hoy vamos a utilizar un poco de Bonnie del almacén de vapeo del amigo Juanma Bastida, que como me toca ahora grabar la revisión, así aprovecho y ya lo voy probando. Bueno y ya con todo terminado, colocado en un mod, vamos a pasar arriba, damos una escaladilla y hablamos de puntos positivos y negativos de este atomizador. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba, que os ha parecido de cerca este Muse de Vape Amp. Como veis es un atomizador RDA Dual Coil de 24mm, tenemos multitud de opciones muy similares en el mercado, no deja de ser un atomizador más, pero una opción más que tenemos también para elegir, económica en este caso, y vamos a pasar a ver unos puntos positivos y negativos de él. Vamos a empezar, como siempre, por los puntos negativos. Bueno, pues vamos con los puntos negativos y hoy le voy a sacar dos. El primero de ellos es que, aunque nos viene con el PIM Button Feeder, es un atomizador que no se comporta bien en ese modo. Este tipo de atomizadores que llevan los postres un poco elevados y las resistencias van por encima, quedan a una altura bastante considerable y lo que es la acción del Button Feeder, el líquido sale por la parte inferior y hasta que el líquido llega a la resistencia, es un atomizador que es lento para ese modo, a no ser que se disponga de un sistema que lleve el líquido a la parte superior y eche el líquido justo encima de la resistencia, este tipo de atomizadores no funcionan bien. Parece que es una obligación eso de tener que incluir el PIM Button Feeder en todos los atomizadores, pero en este caso creo que es un atomizador que no se comporta bien en ese modo, así que es únicamente un atomizador de dripeo simple. Está bien que los atomizadores vengan con una especie de tetoncillo para que haga freno en la cap y cuando aflojemos el atomizador, por ejemplo, no de vuelta a lo loco. Eso está bien y además en un sistema como este, que lleva esas partes interiores rebajadas hacia el interior, hacia la resistencia, si eso girara libremente podríamos cometer el fallo de que al girar tocáramos la resistencia y provocáramos un corto. Por lo tanto, es una cosa que este tipo de sistema deben de llevar, pero yo lo hubiera hecho un recorrido un poquito más largo a ese tetón, de manera que cuando regularamos el aire pudiéramos cerrar el aire de manera que no se nos quedara desalineada la entrada interior de aire. Si giramos y por ejemplo dejamos solo uno de los tres agujeritos de aire abierto, nos debería permitir la cap volver a corregir y que volviera a estar la entrada de aire alineada con la resistencia. Así que la regulación de aire, bajo mi punto de vista, es prácticamente inútil. Es un atomizador para vapear con él, con la ventilación totalmente abierta, si queremos que las resistencias estén bien enfrentadas a las entradas de aire. Bueno, y vamos a pasar a ver los puntos positivos. En cuanto a los puntos positivos, uno que siempre me gusta tocar. Cuando hablamos de atomizadores, el metal se ve bien trabajado, las tolerancias están bien, las tóricas agarran perfectamente, no van demasiado duras ni demasiado blandas, tanto en el drip como en la cap. La tórica que lleva aquí en la regulación de aire también tiene la dureza justa, aunque como os he comentado, creo que la regulación en este atomizador es prácticamente inútil. Lo de Muse que viene grabado en el metal no es un grabado láser, que sería lo que esperaríamos en un atomizador, sobre todo económico, como este. Y en general los tornillos agarran bien, son de buen tamaño. En cuanto a la construcción, está todo bastante bien. Nos viene con esos dos drips, que en este caso, como os he dicho, se me ha derretido uno de ellos y he tenido que utilizar el otro, este que sí es más de mi gusto, por lo tanto no me ha hecho demasiado daño si no hubiera tenido que utilizar otro que tuviera por ahí. Y en general, como os digo, la calidad está bien, sobre todo desde el punto de vista del precio. Otro punto positivo es su limpieza. Este sistema de atomizador que tiene entradas de aire totalmente en la parte de arriba, son muy limpios. Tenemos que echar mucha cantidad de líquido para conseguir que fuguen incluso con la condensación típica que sale por las entradas de aire y que nos manchan los mod por la parte superior. Con esto no ocurre tanto debido a esa posición elevada de las entradas de aire. Entradas de aire que, como os he visto, aunque están así muy altas, luego se redirigen a través de una especie de cámaras con esas ranuras y esos puntitos que hacen que ya el aire entre más bajo hacia la resistencia. También se parece bastante a ese otro atomizador de que hemos comentado antes, que hay ahora mismo muchos AIP y que mucha gente está esperando que salga al mercado. Otro punto positivo, la sencillez de instalación del setup. Estos sistemas son muy sencillos de montar, lo único que tenemos que tener en cuenta es la longitud de las patas y además en este caso nos viene con esa pequeña guía en ese cartoncito que viene en la caja de la longitud que tenemos que cortar. Cuando hagamos un par de setup rápidamente le cogeremos la distancia de las patas a la que hay que cortarlo y se hace muy sencillo. En general atomizador que también efectivamente me ha agradado, un diseño sencillo, bien terminado, con distintos acabados. Este más brillante, otro digamos a chorro de arena que tiene menos brillos que este y también creo que lo veo ahí por ahí en negro. Así que creo que por aquí vamos a dejar los puntos positivos. Vamos a pasar a probarlo. Este tal que tengo instalado, un dual coil por supuesto, con una resistencia de 0,17 y a 65W de potencia. La regulación de aire, como os digo, abierta a tope. Creo que no hay posibilidad de regulación en esto. Así que vamos a probarlo. La producción de vapor, como veis, bastante abundante, no está nada mal. Entradas de aire que, como os digo, creo que son de difícil regulación y si las queremos regular lo podremos conseguir, pero a costa de desalinear la resistencia con respecto a las entradas interiores. Pero que en esa parte interior tiene cierta restricción. Aunque por fuera parecen que son muy grandes, luego esas ranuras interiores restringen un poco lo que es el paso de aire y se queda una calada agradable para mi gusto para vapear en el entorno de entre 60 y 80W por ahí, que es más o menos donde yo suelo utilizar los atomizadores dual coil. Por lo tanto, para mí en particular ha sido un defecto menos grave el hecho este de que no se pueda regular la entrada de aire debido a que siempre lo estoy utilizando con la entrada de aire abierta a tope. Si os gusta vapear en el entorno de esas potencias con un dual coil, la entrada de aire creo que es la adecuada. ¿Qué pasa con el sabor, el golpe y demás? El golpe, el típico de un RDA24 dual coil, el golpe está bien y el sabor muy bueno. Tiene un sabor excelente este atomizador, comparable a lo mejorcito que podáis encontrar por ahí en atomizadores dual coil. Un sabor muy intenso, bastante concentrado. En general, en cuanto a rendimiento, un atomizador que me ha gustado mucho como dual coil. Bueno, en definitiva, y a modo de resumen, un atomizador que creo que hay que tener en cuenta su precio. Atomizador muy económico y esto lo quiero dejar claro porque en la última revisión que hice del Jacket Note Mini hubo gente que discrepó un poco conmigo con la conclusión que yo saqué de ese atomizador. Es una cosa que yo siempre tengo en cuenta. Los puntos negativos y positivos de los atomizadores los enfrento a su precio. Si es un atomizador económico, hace que los puntos positivos los destaque más y que los puntos negativos los tenga menos en cuenta. A medida que sube el precio, mi nivel de exigencia con respecto a esos puntos positivos y negativos crece acorde al precio. Así que hoy es un atomizador que se trata de un atomizador muy económico, casi a precio de clone de los que podemos comprar en tiendas chinas. Atomizador que, no obstante, es original y que me ha gustado muchísimo. Un atomizador que como dual coil, creo que se sitúa entre lo mejorcito que podemos encontrar actualmente. Además, como digo, con la ventaja de que tiene un precio de derribo. Así que creo que se trata de un atomizador hoy muy muy recomendable y si lo veis por ahí no dudéis en echarle un tiento atomizador que no llega ni a 20 euros, así que tampoco perdéis tanto. Así también podréis comprobar si mis conclusiones son correctas. Nada más por el día de hoy. Muchísimas gracias, un saludo y nos vemos muy pronto.